Hola mis amigos, bueno pues hoy tocó hacer una deliciosa receta de unas enchiladas de mole dulce, deliciosas, sabrosísimas y bueno pues esta es una receta muy mía, recuerden que soy de la comarca lagunera de Lerdo Durango y bueno pues hacemos enchiladas dulces también. Vamos a necesitar chile guajillo y también chile pasilla o también chile ancho, en mi caso voy a usar chile ancho, unos 5 o 6 y unos 20 de este que es bien picocito. Bueno pues para condimentar ahorita el pollo vamos a necesitar pimienta, sal, comino y también laurel. Ya tengo aquí solamente unas 4 piernitas de pollo y también media cebolla, tengo aquí unos ajos y apio, esto será para ahorita ir a llevar a cocinar el pollo. Pues ya tengo aquí la azúcar que no debe de faltar y bueno pues también ya tengo aquí los chiles anchos y el chile que es picocito, recuerden que es guajillo, pueden usar Nuevo México. Ya tengo el mole Doña María, vamos a ponerle la cebolla, el apio, los ajos y también las piernitas y ahorita le vamos a poner los condimentos, pimienta negra, le ponemos también poquito comino y le ponemos también sal al gusto y bueno ahorita después de unos 4 o 5 minutos le ponemos también el laurel, unas hojitas que son pequeñas unas 4 o 5. Bueno pues lo vamos a dejar ahí cocinando unos 20 o 25 minutos. Tengo aquí el chile, también pues el mole Doña María, las tortillas, el queso que en mi caso las voy a rellenar de queso fresco y queso mozzarella y bueno pues aquí ya han pasado más o menos unos 25 minutos y bueno pues solamente lo vamos a sacar ahí y ahorita ya saben que estamos preparando todo para ahorita hacer esta receta que es rápida teniendo todo listo. Así es que separamos el pollo que ahorita lo vamos a dorar muy bien. Ahora vamos a limpiar ahorita el caldo, le vamos a quitar pues el laurel que esto no se puede moler y ahorita aquí vamos a poner los chiles unos 10 minutos para que esté bien cocido y suavecito y ahorita pues vamos a sacar solamente el apio porque pues no se puede digamos colar muy fácil. Así es que pues miren ya tengo aquí el queso, vamos a hacer ahorita pues el relleno. Es una mitad de una cebolla grandecita, la vamos a picar muy muy bien, que se pierda ahorita ahí en el queso, ya tengo aquí el queso fresco, desmoronamos muy bien y ahorita le vamos a poner aquí la cebolla y también el otro queso para que se mezcle muy bien. Ya aquí lo que le voy a poner va a ser sal para que no quede desabrido desabrido y le ponemos ya la cebolla que está finamente picada y ahorita también le vamos a poner aquí el queso mozzarella y ahorita le vamos a poner pues bastante. Vamos a mezclar muy bien y ya vamos a tener aquí pues nuestro relleno. Estas enchiladas de mole dulce con este queso, créanme que va a salir bien sabroso. Así es que pues miren ya tenemos aquí el chile, lo vamos a poner ahorita en el vaso de la licuadora. Lo único que como les digo no voy a moler, que lo voy a sacar ahorita, pues va a ser el apio, que pues no se puede moler muy fácilmente y tampoco colar. Así es que pues vamos a sacarlo, ya tomó todo el sabor. Así es que ya tenemos el chile, ya lo molimos muy bien y bueno pues esta es la consistencia. Ahora lo vamos a colar y ahorita no le puse yo el mole, ya que ahorita yo lo voy a empezar a dorar el chile primero. Bueno pues ahorita ya tengo aquí el chile, el mole, le ponemos en un sartén un poquito de aceite. Ahora le vamos a poner aquí ya el chile que está aguadito y está bien e incluso vamos a necesitar un poquito más de el líquido, ya que ahorita le vamos a poner aquí el mole y va a empezar a espesar. Así es que pues miren, ya le ponemos aquí todo el vaso. Yo voy a usar todo el vaso de el mole preparado y aquí ahorita pues vamos a mezclar muy bien. No lo vamos a dejar que se pegue. Yo lo estoy haciendo a fuego muy bajito y es que pues miren así lo vamos a estar mezclando a fuego bajito y bueno no seamos impacientes. Aquí nos vamos a estar enfrente hasta que ya no vayan a quedar los grumos del mole. Bueno pues le ponemos un poquito de líquido si bien lo necesita y bueno pues lo dejamos con una consistencia que podamos mover fácil. Así de esta manera el chile o la salsa. Ya tenemos el mole listo y lo vamos a dejar aquí hervir unos 10 minutos. Le vamos a poner ya aquí el azúcar. Le estoy poniendo un cuarto de taza de azúcar para que quede dulcecito. Recuerden que debemos de usar azúcar. Si ustedes lo quieren omitir, bueno está bien. Es por eso que yo no le puse sal ahorita pues al vaso de la licuadora ya que vamos a usar el azúcar pues para que quede dulcecito. Así es que miren ya tengo aquí pues la mezcla de los quesos con la cebolla. Ahora pues ya tengo también aquí el pollo, las tortillas para ahorita irlas a dorar y bueno pues le vamos a poner aceite en un sartén. Empezamos a dorar las tortillas que no queden duras, que no queden tan bien como tostadas sino que queden bien manejables para poder pues doblar bien la tortilla cuando hagamos pues la enchilada y bueno pues así vamos a estar haciendo todas las tortillas. En mi caso yo usé todo el paquete. Cada paquete trae 28 tortillas. Así es que yo usé todo el paquete para mi familia y me va a sobrar de seguro muchísimo de la salsa. Y bueno amigos pues así vamos a estar haciendo todas las tortillas. Si se fijan yo las pongo al revés porque ahorita pues las voy a voltear para comenzar en el corte. Así como las empecé a dorar voy a empezar también a prepararlas ahorita para que ya quede listo esto que estamos haciendo tan rico. Bueno pues ya volteamos aquí el plato. Ahora aquí en el mismo sartén vamos a poner aquí las piernitas y esto va a ser rapidísimo. Yo ya estoy aquí preparada. Le voy a poner aquí también cebolla al pollo para que quede bien sabrosa. Es la otra mitad de la cebolla. Así es que pues miren ya tengo aquí el pollito dorado con su cebollita. Y ahorita pues como esto es rapidito después de tener todo listo pues vamos a empezar a hacer ya. Ahorita estas deliciosas enchiladas de mole dulce que les va a encantar. No es por nada pero es una receta súper deliciosa. Muy a mi estilo Durango. Así es que pues miren le ponemos ya aquí los quesos. Huele esto bien pero bien sabroso y créanme que no van a sentir que es mole preparado. Y bueno pues aquí le ponemos aquí más queso. Y recuerden que si ustedes de casualidad quieren omitir el queso que no de verdad no es necesario pero si ustedes lo quieren hacer de puro pollo háganlo que la receta de este mole dulce está de rechupete. Así es que pues miren así vamos a ayudarnos ahorita si ustedes gustan con las dos manos. Y bueno pues ahorita ya saben vamos a acompañarlo pues con un delicioso arrocito. Yo hice un arrocito rojo mexicano. Y bueno pues así voy a poner aquí solamente cuatro en mi plato. Ya terminé todas mis enchiladas. Le ponemos aquí el pollito dorado para irnos ahorita a probar que huele todo delicioso y está como yo lo digo de rechupete. Así es que amigos pues ya está aquí listo mi plato. Le vamos a poner aquí arroz y ahorita mismo pues miren nos vamos a ir a probar para antojarlos y que se atrevan a hacer esta deliciosa receta. Así es que amigos pues vámonos ahorita mismo a probar esta chulada de receta. Pues digo el momento ya saben verdad que es el de la probadera. Pues miren estas son las deliciosas enchiladas de mole dulce. Totalmente a mi estilo espero y les guste que están súper sabrosas. Les doy nada más una idea de cómo aprovechar el pollito. Ya saben que lo hice delicioso. Yo aprovecho el caldito, el pollo, todo lo que se pueda. Pues vamos ahorita ya a degustar este plato que está completo. No necesitas tortillas porque ya está ahí en la enchilada. Así es que pues miren son enchiladas de queso. Ahorita pues vamos ya a probarlas. Estas pues no están gratinadas. Recuerden que están recién hechas. Así es que pues miren vamos ya a degustar. Vamos ya a degustar que todo está súper rico. Miren nada más. Súper delicioso. ¿Qué les puedo decir? Están pues bien sabrosas. Están picositas. Para que sepan, ni de dieta hago y claro que tampoco, casi siempre hago la comida picosa. Vamos a probar el pollito dorado. Está súper rico todo. Aunque todo está súper rico. Amigos, les va a encantar esta deliciosa receta de las enchiladas. ¡Mmm! ¡Mmm! Mmm. Súper deliciosas. Mmm. ¿Qué les puedo decir? Mmm. Miren nada más Las enchiladas y aquí Un plato completo Un pollito dorado Enchiladitas de mole dulce No son tan dulces pero está Delicioso Ya saben amigos Si les ha gustado esta receta Dedito para arriba Ya saben que siempre les pido buenos comentarios Gracias por su apoyo En Lilibida y más En Aptos solo para dragones en Facebook Youtube y también en Instagram Que es donde a veces mando saludos Y pongo mis posts Muchas gracias a todos por su apoyo Ya saben un beso Que nadie se me sienta Un beso, un abrazo para todos Gracias y nos vemos hasta el siguiente video Hasta luego